El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda a discreción. Hace pocos días trascendió que Kazuki Takahashi, mangaka conocido por haber creado a Yu-Gi-Oh! murió por causas desconocidas y su cuerpo había sido encontrado cerca de la costa de Nago, en Okinawa, Japón. Hoy vamos a ver brevemente un repaso de su vida, sus obras y cómo se dieron las circunstancias de su muerte. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy y así comenzamos. Kazuki Takahashi nació el 4 de octubre de 1961 en Tokio. Fue el creador de Yu-Gi-Oh!, originalmente una serie de manga, luego una adaptación al anime. Cuando era niño, Takahashi le gustaba dibujar, pero no comenzó a amar el manga hasta que en la escuela secundaria, cuando más o menos tenía 19 años, una de las historias de manga de Takahashi ganó un concurso en una revista de manga titulada Shonen, una revista de mucho prestigio y popularidad hasta la actualidad. Esto podría considerarse como su debut como mangaka, pero durante los siguientes 10 años pasó varias editoriales y tuvo muchas historias rechazadas. Takahashi trabajaba para una compañía de videojuegos, pero aspiraba a crear manga. En 1990 logró crear 100 páginas de manga y 200 páginas de bocetos antes de su primera propuesta a la Weekly Shonen Jam. El editor que conocía estaba molesto por el tamaño de su envío, pero lo leyó todo y entendió que Takahashi quería hacer una historia de batalla. Y al final esa idea fue rechazada. Su primer trabajo fue Tokio no Tsuma, publicado en 1990, que duró dos volúmenes y se publicó entre 1991 y 1992. Y no fue hasta 1996 que Takahashi fue cuando tuvo su rotundo éxito al haber creado Yu-Gi-Oh! Es así como Takahashi comenzó a crear las cartas ya conocidas de Yu-Gi-Oh! Al principio fueron conocidas como Magic and Wizard y más tarde como Dual Monster. Sin embargo, nunca tuvo la intención de centrar su manga en el juego de cartas que creó. El formato original del manga se estableció en capítulos episodicos con un juego diferente entre cada capítulo. Y el juego de cartas Magic and Wizard originalmente estaba destinado a aparecer solo en dos capítulos. Shueisha, el editor de la revista Weekly Shonen Jam, recibió tantas cartas y correos de fan preguntando sobre el juego Magic and Wizard. Así que Takahashi simplemente decidió extenderlo. Kazuki se había prometido a sí mismo que Yu-Gi-Oh! GX sería el último Yu-Gi-Oh! serie. Pero sin embargo, se le acercó a finales del 2006 la idea de Yu-Gi-Oh! 5D. El personal de producción y la junta de televisión eran socios y amigos desde hace mucho tiempo. Y es así como se ofrecieron nuevamente para difundir esto. Takahashi estaba de acuerdo bajo la condición que sería el último, pero eso estuvo lejos de ser, ya que luego vinieron 7 presentaciones más. Ahora nos metemos un poco en sus influencias. Takahashi ha mencionado una serie de cosas que pueden haberlo inspirado para convertirse en un mangaka. Uno de ellos es un Kamishibai que solía disfrutar cuando asistía a la escuela primaria, que es este arte callejero que están viendo en pantalla. Durante ese espectáculo, él se preguntaba si el anciano señor lo presentaba de una manera en la cual los dibujos lo hacía él mismo o lo hacía otra persona. Eso rondaba en su cabeza y es así como nació en cierta forma su influencia, su interés por este arte. Otro de los eventos que vivió cuando era adolescente en la escuela secundaria fue con un profesor bastante imbécil que lo comparó con una máquina de defecar en clase frente a todos. A lo que él respondió y no se quedó atrás, diciéndole, ¿una máquina de defecar podría ser manga? ¿Historietas? No, ¿verdad? Y claramente esto no hizo más que incrementar su interés por este arte. Kazuki siempre admitió que fue muy difícil encontrar muchos monstruos únicos y que intentaba también dar las características de esos monstruos al jugador de la criatura que estaba creando en ese momento. Algo que sin duda le generaba bastante estrés y ansiedad. Pero esto se apagó bastante cuando tuvo una visita a Egipto para recopilar información y poder continuar creando más y ampliando más su obra de Yu-Gi-Oh. Takahashi estaba enfermo en el momento de escribir el arco de la memoria del faraón. Terminó en el hospital y luchó para cumplir con los plazos. Esto sin duda hablaba del compromiso que tenía con su obra y de lo profesional que se comportaba. Como resultado, interrumpió a regañadientes la historia del sacerdote Seto y también la obra Kisara. Sobre esto, él lamenta mucho haber pasado por esto de interrumpir las obras. Se cuenta también que en algún momento durante la ejecución del manga original anterior de The Training Cars, un ladrón le robó el bolso a Takahashi durante una noche en que jugaba pachinko. El ladrón nunca fue atrapado e incluso su bolso tenía muchísimas más ideas para su manga original. Él expresó que deseaba recordar y no pudo recordar todo lo que tenía en esas ideas. Lamentablemente un desperdicio. Takahashi se consideraba un postergador crónico. No trabajaba hasta cerca de la fecha límite. Momento en el que siempre se preguntaba por qué no empezó a trabajar antes. Llegando a este año, lamentablemente alrededor de las 10 y media de la mañana, el 6 de julio de este año precisamente, el cuerpo de Kazuki Takahashi fue encontrado flotando frente a la costa de Ciudad de Nago, en la prefectura de Okinawa. Pero no se supieron las causas ni el contexto, hasta hace unos pocos días. Es así como meses después, las autoridades y medios locales dieron a conocer que no fue un accidente. Que en realidad Takahashi fue un héroe que no pudo cumplir con su cometido antes de perder su vida. Un oficial del ejército de Estados Unidos dio a conocer que él y algunas personas vieron por última vez al mangaka en Okinawa. Al parecer varias personas estaban varadas en el mar y no podían salir del mismo. El oficial estaba tratando de salvarlos y el señor Kazuki los alcanzó y así decidió ayudar y poner a salvo a las personas que estaban dentro del mar. El mayor Robert Goldkow y el mangaka pusieron a las personas a salvo, pero Kazuki lamentablemente se alejó por la corriente del agua y esta le jugó una mala pasada y ahí fue cuando perdió la vida. No sin antes poner a salvo a una madre y a su hija de 4 años. Previamente asistió a un soldado estadounidense también a ponerse a salvo. Las palabras del oficial Borgo fueron las siguientes. Él fue un verdadero héroe. Murió tratando de salvar a alguien más. Y esto sin dudas nos deja una enseñanza. Takahashi no solamente nos enseñó a ser un verdadero héroe a través de sus mangas y adaptaciones al anime, sino también en la vida real. Y bien amigos y amigas, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Te recuerdo darle una manito arriba, suscribirte y sobre todo compartir el video que eso me ayuda muchísimo. Pégate una vuelta por el canal que seguramente algún que otro video te va a gustar. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en siguientes videos. Bye. ¡Gracias!